¿Cómo anda eso gente? Espero que súper bien. Nos encontramos en Abra Pampa, que en algún momento se la ha nombrado como la Siberia de Argentina por su clima extremo, mucho frío todo el año, principalmente en invierno, muy muy crudo. Y en el 73 se la nombró como la capital de La Puna. Son las 8 de la mañana, arrancamos temprano, muy poca gente y muchos gallos despiertos. Lugar muy tranquilo todo el día. Estamos yendo a la terminal de micros del lugar porque me dijeron que 8 y media sale un colectivo de la empresa Panamericano que nos va a acercar hasta la laguna de Pozuelos. Nos va a dejar en la ruta y después de ahí vamos a tener que patear un poco. Estamos llegando a la terminal de micros, ahí se escucha uno. Si tomamos el bondi y llegamos, la seguimos en un rato. Hemos arribado a la entrada de la laguna, son las 10 de la mañana, una hora y media tardó el colectivo y hay que registrarse en la casa que se veía medio rosita. Y cuando salimos también vamos a tener que dejar asentados que lo hicimos. Y ahora comenzamos una caminata de unos 7 kilómetros. Más o menos se calcula que podemos llegar a tardar una hora y media. Y lo hacemos a 3.600 metros sobre el nivel del mar para conocer uno de los humedales más importantes del mundo. Con un tamaño máximo de 15.000 hectáreas. Aunque recién ahí en la entrada nos dijeron que hoy en día tiene entre 10 y 12 según la cantidad de lluvia que esté cayendo. Animales de la puna, al lado nuestro. No sé muy bien lo que son, no lo sé distinguir, pero voy a decir que son llama. Más animalitos de la puna son distintos a los otros, así que voy a decir que son vicuña. Más allá de la laguna y el paisaje que está fenomenal, el principal atractivo es la cantidad de especies de aves que hay, que se calcula más o menos son unas 30. La mayoría de ellas son acuáticas y posiblemente lo más lindo son los flamencos. Que sinceramente no sé si hoy en día habrá alguno. Nos estamos cruzando una banda de estos bichos, que yo les digo gatas peludas. Están en todo el camino y estamos tratando de no pisarlo. La cantidad de gatas peludas que hay ahí. Una re banda. Lleno está. No se escucha absolutamente nada. Zarpado. Increíble. ¿Dónde vive esta gente? En medio de la nada mal. Qué hermoso. Una tranquilidad, una paz. Tuvimos que pasar recién una tranquera, ahí en la parte de la casa. Y acá otra más. Termina en estos momentos el camino para vehículos. Este sería el estacionamiento. Y hay que seguir caminando. Allá se ve la laguna, a lo lejos. No sé si lo llegan a ver. Vamos a tener que caminar un par de kilómetros más. Un par de datos copados. Si lo quieren leer, métanle pausa al video. Y por acá hay... Otro, con los flamencos. Flamencos. En el suelo, empezaron a haber como una especie de nidos o cuevas. No sé de qué bicho será. Buenísimo. Hay varios por todos lados. Nido de algo. ¿De qué? No sé. Capaz nada que ver. No sé. No sé. Fua, qué increíble este lugar. Mal. Hemos arribado prácticamente a la laguna. Vamos a seguir pateando. Y empezó una zona de muchísimo barro. Así que... Como quiero llegar a la laguna. Y con las zapatillas es un poco difícil llegar. Hemos decidido andar en pata. Muchísimo más fácil. Así no las ensuciamos. Espectacular esto. Si andan por acá. Embárrense las patas. Que recontra vale la pena. Zarpado. Increíble. Me estoy deslizando en el barro en este momento. A ver si se ve... Cómo estoy caminando. Y así andamos. Vi un asombro de un pájaro. Ahí adelante de un pájaro parado me parece. Que no sé si será un flamenco. Voy a ir caminando. Mientras filmo. Por si se va volando. Cuesta un poco caminar por el barro. Encima. A veces hace efecto sopapa. Y cansa un poquito más. A ver, a ver, a ver. Vamos despacito. Sí, es un flamenco con otro pájaro. No, buenísimo. Increíble. Hasta acá nomás. Ahí se fue uno volando. Ahí se fue el flamenco. Me han escuchado. Miren el hermoso efecto que se está produciendo ahora. Con el cerro ese que está justo en la mitad. La laguna, el cielo, las nubes. Es fantástico. Maravilloso. Es mal. No solo es porque se reflejan en la laguna, las nubes, el cielo, todo. Sino porque es como que se abren hacia los costados. Y se forma como un camino despejado donde estamos nosotros. Increíble. Emprendemos el regreso por todo el barro. Espectacular este lugar. Mal. Esta es la parte de atrás por donde vinimos. Tenemos que caminar todo eso. Por suerte vimos un par de flamencos. Increíble lugar. Y otros pájaros también. Recomendable venir. Estamos volviendo. Y en una primer lagunita, donde vimos el primer flamenco. Ahora hay otro más. Vuelta en Abra Pampa. La verdad que la laguna está fenomenal. Y lo mejor de todo es que cuando estaba saliendo, me crucé con la chica que había bajado colectivo. Y llegó la guardaparque con una camioneta para hacer una especie de recorrida de control. Le preguntamos si podíamos ir con ella y nos dijo que sí. Y aparte también nos iba a llevar a la ruta, así no teníamos que caminar esos 7 kilómetros. Nos subimos y fuimos primero a un lugar donde habían unos animales que eran parecidos a llamas. Pero un poco más grandes me parecieron. Tenía binoculares y nos los prestó así que se veía re zarpado un bien. Y después de ahí fuimos para la laguna. Estacionó la camioneta en un lugar que parecía como una especie de playita. Nos acercamos y ahí sí había más flamencos. Filmé con el celular que lo tenía encima. La cámara quedó en la camioneta. No sé la verdad muy bien cómo se ve. Pero bueno, ahí va. Vamos a patear ahora un poquito el pueblito. A ver qué onda. Y esta es la zona oeste del lugar. Acá ya no hay más Abrapampa. Zarpado. Miren lo que es eso. Buenísimo. Y eso sería el norte. Es un pueblito re tranquilo, mal. Y también se ve mucho adobe. Como el llave. Igual se ve mucha más gente. Y el pueblo es bastante, bastante grande. La hermosa placita de Abrapampa. Ayer estuvimos a la tarde y a la noche también. Recontra bien cuidada. Mal. Hermoso el lugar. Mucho rojo. Mucho amarillo. Una escultura ahí en el medio. Forma de cholita tiene eso. Con agua en el fondo. Linda escultura. Acá hay otra cosa que a la noche, ayer, estaba re bien iluminado y estaba bueno. Miren qué bueno que está. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor. Imágenes del pueblito. Posiblemente en su inauguración. Lindo mural. Ayer no me di cuenta, pero estos dibujos que tienen acá en la reja están bárbaros. Están en toda la plaza. Se han armado un pesebre, parece, en este sector. Se festeja mucho reyes, parece. No sé si en todo Jujuy, pero en la puna seguro. En la quiaca que estuvimos estaban festejando. Y acá en Abrapampa también. Y en frente de la plaza, como en casi todos los pueblitos, está la iglesia. Momento de visitar ahora la vieja estación de tren de Abrapampa. Obviamente, al igual que en la quiaca, pasaba el ramal general Belgrano hasta el 93. Con pasajeros están las vías. Y hasta el 94 con trenes de carga. Parte de la vieja estación, Zarpado. Donde funciona la feria, ahí se ven todos los puestitos. Debe funcionar hasta el mediodía, más o menos. Y el viejo predio, enorme mal. Tal vez esta sea la vieja estación. Hay ahí un cartel. Un poco los kilómetros. Y la altura. Tenemos también los cambios de vía. Esto es algo que me gusta. A ver si andan... No, no andan. No, están retrabados. Bueno. Este posiblemente sea el galpón. Y ahí adelante, una grúa manual, Zarpado. Con la que cargaban los vagones del tren de carga. Qué zarpado que está esto. Los engranajes. Increíble. Este cable de acero, Zarpado. Muy copado. Más puestos todavía de feria hay. En la zona sur, digamos, de la estación. Y allá me parece que se ve el Cerro Huancar. Estoy ahora en la zona este del lugar. Y se ve bastante adobe en esta zona. Hemos atravesado de oeste a este todo Abrapampa. Allá me parece que está re lloviendo mal. Perritos de pueblo. Increíble. Acá termina. Zarpado. Ese cerro de ahí atrás está re bueno. Esos cerros son los que me llaman la atención. Parecen como formaciones rocosas. Encima le pega el sol. Les da re bien. De acá se ve mejor lo que es el Huancar. Ese cerro de arena que vamos a visitar mañana. Arrancamos 10 de la mañana para ir al Huancar. Y vamos a tener que caminar más o menos unos 6 kilómetros. Igual eso depende desde donde estén hospedados. Ayer estuvo lloviendo toda toda la noche. Está todo completamente mojado. Así que el Huancar, que es un cerro de arena humedano, seguramente esté con todo la arena mojada. Hay varios huancares en Jujuy. Tal vez este sea el más famoso. Y se hace un deporte que se llama sunboard. Que es deslizarse con una tabla. Ahora bien, si llovió y la arena está mojada, es muy difícil deslizarse. O si no llegó a secarse bien la arena. Así que tengan cuidado con eso. Porque en el lugar alquilan tablas. Hemos llegado al extremo sur del pueblito. Y ahí adelante está el cementerio. Ya que pasamos por el cementerio, se los muestro un poco. Colorido, como todos. En el medio del campo. Por ruta 9. Pateando a pleno. Poco tráfico me parece que hay. Y cada vez más cerquita de la arena. Hemos llegado, después de una hora, caminando a la entrada del huancar. No sé si cobran entrada. Che, como que no hay nadie, ¿no? Bueno, me voy a acercar un poco, nomás, al cerro. Nos vamos a alquilar tabla. No creo que suba hasta allá arriba. Nos acercaremos un poco. Pero sepan que pueden pasar acá el día. Se alquilan una tabla. Bueno, la voy a quedar acá. Acá no me voy a acercar más. Debe faltar dos kilómetros para la base. Pero se va a largar a llover, me parece. Allá se ve un auto rojo. A ver si lo logramos captar justo en la base. Ahí seguramente se suba. Y después por ahí arriba uno se tira. Se desliza. Y después vuelve a subir. Y así todo el día, si quiere. Debe cansar muchísimo esto. Estamos terminando el video. Muchísimas gracias por estar ahí. Si les gustó, cópense con una suscribida atómica. Un me gusta. Y nos estamos viendo en la próxima.